No, no temas, prosigue hacia la meta Que Jehová, tu Dios cumplirá No, no temas, prosigue hacia la meta Que Jehová, tu Dios cumplirá Dios cumplirá lo que te ha prometido Él cumplirá como te lo ha dicho Él cumplirá, Él no fallará Dios cumplirá lo que te ha prometido Él cumplirá como te lo ha dicho Él cumplirá, Él no fallará Monotema, prosigue hacia la meta Que Jehová, tu Dios cumplirá Monotema, prosigue hacia la meta Que Jehová, tu Dios cumplirá Dios cumplirá lo que te ha prometido Él cumplirá como te lo ha dicho Él cumplirá, Él no fallará Él cumplirá, Él no fallará No pierdas la fe Solo confía en Él 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 Dios cumplirá, Dios cumplirá Dios cumplirá lo que te ha prometido Él cumplirá como te lo ha dicho Él cumplirá, Él no fallará Dios cumplirá, Dios cumplirá Dios cumplirá lo que te ha prometido Él cumplirá como te lo ha dicho Él cumplirá, Él no fallará Él cumplirá, Él no fallará